Buenas tardes mi gente, es un placer estar este día, tan bello con ustedes, hoy vamos a platicar acerca de qué es el trading, cómo funcionan algunos mitos, mentiras que existen alrededor de este tema tan controversial, mucha gente cree que es una herramienta para hacerte millonario de la noche a la mañana y otros de plano creen que ni siquiera funciona en lo absoluto para hacer dinero, la verdad es que está la realidad en el medio y justamente este día de hoy vamos a platicar acerca de todos estos temas, vamos también a entender un poco cómo funcionan las gráficas, cómo se pueden leer las gráficas a través de TradingView, que es una herramienta para leer gráficos y también utilizaremos una plataforma de trading para hacer un par de trades en vivo, por así decirlo, vamos a hacer trading en vivo, así que bienvenidos, un placer tenerlos conectados en viernes, yo sé que algunos de ustedes pues ya se mueren por descansar, por salir de fiesta el día de hoy, pero bueno, hoy toca seguir aprendiendo, seguir educándonos y quiero decirles que esta serie de en vivos acerca de trading vamos a tener dos en vivos, uno va a ser el día de hoy, el siguiente va a ser la próxima semana y voy a tratar de traerles a un experto en trading, un trader profesional que se dedica de tiempo completo al tema de trading para que les platique de estrategias más avanzadas acerca de este tema, ¿vale? ¿Y por qué me atrevo yo a hacer un video acerca del trading, un amigo acerca del trading? A pesar de que yo no soy un trader profesional como tal de que me dedique full time a hacer trading, yo llevo ya más de 5 años invirtiendo en temas de cripto, startups de tecnología blockchain, acciones y demás, y estos 5 años que llevo, ya casi 6 invirtiendo full time en cripto sobre todo, yo principalmente mi estrategia se basa en análisis fundamental, analizar los fundamentos detrás de tecnología blockchain para saber qué proyectos, qué criptomonedas tienen potencial de crecer exponencialmente, o analizar temas macro, macroeconómicos como por ejemplo las subidas de tasas de interés, el quantitative tightening, quantitative easing, temas de lecturas del CPI, etcétera, para poder saber cuál va a ser la dirección que van a tomar los mercados, pero también soy consciente de que cuando tú quieres invertir correctamente en activos, los cuales sus valores pueden ser graficados, esto es un juego muy psicológico, entonces al crear gráficas del valor de los activos, entra el tema de que la gente en ocasiones en lugar de invertir por un fundamental detrás, invierte por cómo se ven los gráficos, porque a veces los gráficos nos dicen cosas que todavía no suelen a la luz en las noticias, tú puedes fijarte en gráficos de cualquier activo y antes de un evento repentino, tanto muy positivo como muy negativo, tú puedes ver que en los gráficos, los gráficos te dicen lo que va a pasar a veces, tú puedes ver que de la nada la gente empieza a comprar, 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 comprar un activo de manera inusual cuando no hay ningún fundamental detrás y acto siguiente sale una noticia de que los contrató tal compañía gigante o que lanzaron un partnership con Apple o cualquier cosa y el precio de ese activo se va a la luna, entonces los gráficos te sirven para mezclarlos con análisis fundamental o hay gente que también de plan hace puro análisis técnico para poder invertir correctamente en cualquier activo y como yo ocupaba este, yo me enfocaba 100% en análisis fundamental, pero ocupaba complementarlo, tenía que complementarlo con otro tipo de análisis para tener mejores resultados que es el análisis técnico, entonces yo llevo haciendo análisis técnico también por más de 5 años ya, he visto un montón de estrategias, un montón de métodos, de modelos matemáticos, sé qué cosas sí funcionan y qué cosas no funcionan, entonces yo aplico todas las semanas en mi día a día en mis inversiones el análisis técnico para encontrar oportunidades, junto con análisis fundamental y en este video voy a explicarte qué es el trading, un poco de las bases del análisis técnico y entraremos a hacer un poco de day trading en vivo para divertirnos un rato, así que, ¿qué es el trading? Para los que no saben qué es el trading, que creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, el trading es la compra-venta de prácticamente cualquier cosa, en este caso vamos a hablar de no de cualquier tipo de trading, porque tú puedes decir que el trading es, por ejemplo, comprar, no sé, tenis de colección y revenderlos y sacarle una ganancia, el objetivo siempre del trading no es una compra-venta solo por hacerla, el objetivo del trading es llevar a cabo una acción de compra-venta de algún activo, de alguna cosa con el objetivo de generar un beneficio, ¿ok? Siempre tienes que tener en mente que con el trading tu objetivo es generar algún tipo de beneficio, ¿ok? Ahora, en el trading que nos vamos a enfocar el día de hoy es en el trading de activos financieros, ¿ok? Vamos a hablar acerca del trading de Forex, trading de cripto, trading de acciones, trading de commodities, entonces, en este caso, el trading del que vamos a hablar el día de hoy es este trading donde tú ves estas gráficas que no entiendes ni qué son, que parecen como de nave espacial, que ves las líneas verdes, las líneas rojas, eso es lo que la gente asocia con el trading, pero esto no es trading como tal, estos son las gráficas, los gráficos del valor de los activos, ¿ok? Y justamente hay diferentes activos sobre los cuales tú puedes hacer trading. Uno de ellos, por ejemplo, es cripto, que es donde yo me especializo. Otro de ellos son las acciones de empresas. Tú puedes tradear con acciones de Tesla, acciones de Apple, acciones de Microsoft, acciones de cualquier tipo de empresas. O, por ejemplo, tú puedes tradear con commodities, que los commodities son el oro, la plata, el petróleo, cualquier tipo de estos como recursos, por así decirlo. Y, por último, tenemos el trading de divisas o el trading de Forex. Forex es lo mismo que trading de divisas. El Forex es este trading de foreign exchange currencies. Entonces, lo que tú estás tradeando es la diferencia del tipo de cambio, por ejemplo, del dólar contra el euro o del dólar contra el peso argentino o entre cualquier tipo de moneda, ¿vale? Ahora, ¿qué mentiras hay acerca del trading? Una mentira muy grande del trading es que la gente cree que con el trading te puedes hacer millonario de la noche a la mañana. Mucha gente cree que el trading es muy fácil porque en redes sociales existen muchos falsos gurús que te venden la idea de que tú vas a hacerte rico de un y a otro haciendo trading. Y, sobre todo, te dicen que vas a empezar con muy poco capital o que te van a revelar una estrategia de copy trading o alguna cosa te tratan de vender y te venden siempre el estilo de vida. Siempre sale el cuate famoso con carros, con viajes, con mujeres, etcétera, para tratar de llamarte la atención y venderte la idea de que el trading es muy fácil, lo cual es completamente falso. El trading no es muy fácil. El trading, de hecho, es, yo creo, de las habilidades más complejas de adquirir por el tema de que no solo número uno es un tema donde requieres mucho conocimiento, también requieres mucha experiencia que tienes que adquirir con la práctica después de muchos meses. Hay gente que le toma años incluso. Y tres, que creo que es lo más complicado, el trading involucra el factor psicológico. Entonces, tú puedes tener una muy buena estrategia, puedes tener mucha experiencia, pero puede ser muy malo controlando tus emociones. Y si no controlas tus emociones a la hora de invertir, por ejemplo, si tú inviertes más dinero del que sabes que estás cómodo, con el que estés cómodo que ese valor fluctúe, tú vas a tomar malas decisiones porque va, este, este, esta psicología tuya va a jugar en tu contra y no te va a dejar operar correctamente y tomar las decisiones correctas. Ok, entonces el trading no es para hacerte rico de la noche a la mañana. El trading es una oportunidad de crecer tu capital después de que ya lo generaste. Ya que tienes algo de capital, puedes empezar a invertirlo. Y una de esas cosas en las cuales puedes invertir es en oportunidades de corto, mediano plazo que esto lo logras haciendo trading. Tú con trading puedes especular o puedes invertir en fundamentales dependiendo si eres ignorante o si tienes los conocimientos. Mucha gente especula únicamente porque no se basa en nada. O sea, simplemente porque se ve bonita la gráfica o porque su primo le dijo, agarra y compra a Tesla o le mete un short a Tesla y eso es incorrecto. Ok, tienes que tener siempre una estrategia y un conocimiento detrás. ¿Vale? Ahora, en tema de trading tú necesitas tener dos plataformas. Una es una plataforma para leer gráficos y la otra es una plataforma para hacer tus operaciones de trading. ¿Va? Primero vamos a tocar el tema de, el tema de la plataforma para leer gráficos. Y como recordatorio, si existe gente, a pesar de que hay muchos falsos gurús, si existe gente que, si existe gente que literalmente se dedica a ser traders profesionales, como la persona que les voy a, que les quiero traer la próxima sesión, él es un trader profesional, así como muchos, que se dedican más simplemente a hacer trading. Y en lugar de tener un trabajo, un empleo tradicional, o por el otro lado, en lugar de tener un negocio, ellos simplemente se dedican a estar comerciando con activos financieros o a estar haciendo trading. ¿Va? Entonces, claro que es posible ganar mucho dinero y puedes ganar cantidades enormes si sabes hacer las cosas correctamente. Pero primero tienes que educarte. Así que comencemos con cómo se leen los gráficos y qué son estas cosas que ves en pantalla, que pueden verse como un poco complejas, pero la realidad es que son mucho más simples de lo que parecen. En primer lugar tenemos que la plataforma que estoy usando se llama tradingview.com. En Tradingview tú vas a poder ver los gráficos de cualquier cosa. Por ejemplo, este es el gráfico del S&P 500. Y tenemos estas cosas rojas y verdes que se llaman velas japonesas. Y la forma de leer las velas japonesas es que, por ejemplo, tenemos la mecha y tenemos el cuerpo de la vela, ¿vale? Que es la parte que va como coloreada, ¿no? Bueno, ¿qué significan las velas verdes y qué significan, por el otro lado, las velas rojas? Porque también, como pueden ver, tenemos velas rojas. La vela roja, a diferencia de la vela verde, es que su principal característica que tiene en diferencia es que las velas verdes indican que el activo que tú estás analizando o la gráfica que tú estás viendo subió de valor en la duración de esta vela. ¿Qué significa esto? La vela tiene un tiempo definido. Entonces, ahorita que estamos acá arriba en la gráfica de 5 minutos, podemos ver que cada vela tiene una temporalidad o duran 5 minutos. La parte de arriba de la vela, esta parte de acá, la que tenemos acá, déjenme cambiar el color para no confundirlos. La parte que tenemos acá, bueno, ya aquí es así, esa parte es el precio inicial, ¿ok? La parte de arriba de cada vela, tanto que se vea un piquito o que se vea plana, no importa, ese es el precio inicial, ¿ok? Precio inicial. Significa que cuando empezaron a contar los 5 minutos, el precio empezó en esta parte de acá arriba y luego la parte de abajo de la colita que se le dicen las mechas, esa es el precio final de la vela, ¿ok? Entonces, esa es PF, precio final, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí la vela empezó en 4,363 y después de 5 minutos llegó hasta 4,349. Y lo de en medio, lo de en medio, que se le conoce como el cuerpo de la vela, representa y... Perdón, se los acabo de decir horriblemente. Se los acabo de decir horrible. El cuerpo... El cuerpo es el precio... Vamos a borrar estas. Los dije... No, me he distraído, pero bueno. Donde está el cuerpo, la parte gorda, el cuerpo de la vela, ese es el precio al que inicia, ¿ok? Ese es el precio inicial, ¿vale? Entonces, esta parte de acá, esa sí es el precio al que inicia, ¿va? Precio inicial, pequeña corrección. Y esta parte de acá es el precio final. Precio final. Qué horror la letra, pero bueno. Entonces, eso significa que inició aquí y terminó acá. Las mechas, la parte de arriba y la parte de abajo, eso es el precio máximo, precio máximo al que llegó. Y en la parte de abajo es... el precio mínimo, ¿ok? Es el precio... mínimo. Entonces, esta vela de acá, por ejemplo, y el cuerpo de la... el cuerpo de la... de las... de las... de las velas verdes, en... esto... en las velas, el cuerpo marca, o el precio inicial o el precio final. Por ejemplo, en la vela verde, la parte de arriba del cuerpo es el precio final, porque es una vela alcista. Entonces, aquí se los puse al revés, pero me estoy refiriendo al... únicamente a las velas en general. Ahorita voy a entrar en detalles de cuál es la diferencia entre la verde y la roja. La verde es alcista, significa que el precio terminó por encima de donde el precio inició. Y en la vela roja, significa que el precio... que... que significa que el precio terminó por debajo de donde la vela empezó. Todas las velas empiezan siendo velas neutras, por así decirlo, no son ni alcistas ni bajistas. Y dependiendo de cómo se mueva el precio y cómo termine, se convierte en una vela alcista, verde, en una vela bajista roja. En el caso de la vela verde, esta parte de acá arriba es el precio final, porque empezó abajo y terminó más arriba. En el caso de la vela roja, ahí sí la parte de arriba es el precio inicial y la parte de abajo del cuerpo es el precio final, porque terminó por debajo. Y las mechas, es que durante estos 5 minutos o la cantidad de tiempo que haya durado la vela, el precio llegó hasta tal punto, pero terminó regresándose por debajo. Y esto simplemente es como la huella, como la pisada que te indica hasta dónde llegó el precio antes de que la vela terminara sus 5 minutos. Y esto podemos extrapolarlo a cualquier temporalidad. Podemos... Déjenme borrarles... Esto para dejarles limpio gráfico. Esto tú puedes pasarlo a cualquier temporalidad. Podemos, por ejemplo, tenerlo en el gráfico de una hora. Entonces, en lugar de que cada vela dure únicamente 5 minutos, cada vela dura un lapso de tiempo de una hora entera. Y también puedes irte incluso a menos y ponerla de un minuto, por ejemplo. Entonces, ves lo que pasa cada minuto con el precio de este activo. O podemos irnos, por ejemplo, a un mes y podemos ver lo que pasó con la vela en un mes entero de duración que tuvo esta vela. ¿Va? Entonces, eso es básicamente lo más simple acerca de cómo se leen los gráficos en TradingView. Más bien, cómo se lee el tema de si es una vela alcista, una vela bajista y cómo se... Y forman los gráficos. Estas velas, el conjunto de velas es lo que forma los gráficos del precio de cualquier activo. ¿Ok? Y la gente utiliza múltiples estrategias para tratar de hacer trading y saber si el precio va a subir o va a bajar para ellos comprar o vender. Dentro del trading tú puedes hacer dos cosas. Puedes ganar dinero si el precio sube con lo que se le conoce como un long, que es que básicamente tú le apuestas a que el mercado va a subir y por el otro lado la gente puede ganar dinero también cuando el mercado cae haciendo posiciones en corto o posiciones en short, que significa que en lugar de apostarle a que el precio va a subir, tú le apuestas por así decirlo a que el precio va a caer y si el precio cae y tú tienes razón entonces tú vas a ganar dinero y vas a generar un rendimiento haciendo esto. ¿Cómo podemos identificar si el precio va a caer o el precio va a bajar? Para esto es mucho más complejo que una sola sesión de un solo en vivo pero voy a tratar de hacerlo lo más simple para ustedes. Por ejemplo, vamos a usar el gráfico de Bitcoin en un gráfico diario y lo que quiero que siempre tengan muy claro es que tú siempre quieres operar a favor de la tendencia y ¿qué es una tendencia? Pues una tendencia básicamente es la dirección que tiene el movimiento del precio de un activo en cierto lapso de tiempo. ¿Ok? Entonces, en este caso por ejemplo en un gráfico diario podemos ver que hay una clara tendencia alcista. El precio constantemente tiende a subir. ¿Y cómo sabemos que es una tendencia alcista? Porque el precio forma esta especie de picos y de puntos bajos. Cuando tú tienes un pico más alto que el pico anterior este pico es más alto que este pico entonces tú estás haciendo altos más altos y si tú también simultáneamente haces bajos más altos que los bajos anteriores estás en una tendencia alcista. cuando los puntos altos son más altos que el anterior y los puntos bajos son más altos que el bajo anterior también estás en una tendencia alcista. Aquí podemos ver que tenemos otro punto alto más alto que el anterior acá otro punto bajo más alto que el anterior y tenemos acá otro punto alto también más alto que el anterior pero llega un punto donde esa tendencia se rompe y ahora hacemos un y ahora hacemos un bajo más bajo que el anterior lo cual es una red flag ok bandera roja y luego tenemos aquí un alto un pico pero es más bajo que el pico anterior ahí tenemos otra bandera roja y qué pasó después el precio tuvo una muy fuerte caída y empezamos un tiempo en donde únicamente hacíamos pues ahora una tendencia bajista y el precio constantemente estaba cayendo entonces tú lo que tienes que hacer a grandes rasgos es identificar si estás en una tendencia alcista o si estás en una tendencia bajista y dependiendo en qué tendencia estés tú vas a querer en corto plazo hacer operaciones alcistas con longs o operaciones bajistas con unos shorts ok otra cosa interesante otra cosa interesante dentro de dentro del trading son los patrones que forman el precio por ejemplo vamos a decir es un gráfico de 4 horas cuando estos máximos y estos mínimos se generan suele crear zonas que se le conoce como techos y como pisos o como soportes y resistencias por ejemplo podemos ver acá que el precio de bitcoin llegó en algún punto con un máximo a los 24.300 ok entonces tenemos acá un punto donde el precio tocó esa zona acá de nuevo tocó una zona muy similar y acá de nuevo tocó la zona similar por una gran cantidad de tiempo entonces podemos ver que en esa zona la gente estaba constantemente vendiendo y lo que mueve al mercado es justamente eso la oferta y la demanda cuando el precio genera un pico es porque había mucha 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 demanda y llegó un punto donde la demanda se acabó y empezó a haber ahora mucha oferta y como ahora había mucha oferta el precio dejó de subir porque dejó de haber demanda y entonces entonces ahora había mucha demanda porque la gente ahora estaba vendiendo mucho y la gente no quería comprar solo quería vender pues como pasó de tener mucha demanda a tener mucha oferta entonces el precio empezó a caer y cuando el precio tiene mucha oferta es decir mucha gente vendiendo entonces cae y cuando y forma estos puntos bajos como el que tenemos acá por ejemplo y en estos puntos es cuando el precio cambia de tener mucha oferta a mucha mucha demanda cayó mucho el precio y ahora la gente ya le vuelve a interesar porque la gente ya cree que el precio es bueno y entonces llega un montón de demanda todo el mundo compra y entonces demanda 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 con poca oferta provoca que el precio suba entonces la oferta y la demanda es lo que mueve lo que mueve el precio y lo que forma estos puntos altos y estos puntos bajos y lo que van formando los patrones de las gráficas que nosotros estamos viendo y que queremos analizar entonces por ejemplo acá abajo y bueno acá arriba más bien vamos a mostrárselos mostrárselos podemos ver que en esta zona bitcoin rebotó varias veces entonces aquí rebotó varias veces y acá atrás también rebotó varias veces acá fue una zona la zona de los 24 mil más o menos donde la gente que tenía que venían con la oferta comprando 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 y con la demanda comprando y comprando cuando llegaba a los 24 mil la gente pasaba de que en bitcoin hubiera mucha demanda a que hubiera mucha oferta y el precio caía entonces si tú sabes esto y sabes que en ese punto hay mucha oferta mucha gente vendiendo pues tú por ejemplo acá arriba lo que querrías hacer sería apostarle a que el mercado va a tener una corrección y como pueden ver tuvo una corrección muy fuerte entonces tú lo que podrías haber hecho es haber agarrado y abierto una posición en long por ejemplo en esta zona de acá le pones un stop loss y calculas donde es la zona donde de nuevo has visto que hay mucha demanda en el pasado que por ejemplo en este caso pues eran en los 21 mil 400 entonces tú puedes poner acá que ahí tienes tu target donde sabes que hay mucha mucha demanda y tú puedes para calcular tu stop loss por ejemplo buscar un riesgo beneficio de 2.5 a 1 por ejemplo entonces tú pondrás ahí tu stop loss y tienes el 2.5 veces más ganancia en caso de que tengas un trade positivo que lo que tú perderías entonces haciendo esto tú puedes empezar a identificar las zonas donde el mercado tiene mucha demanda por un activo o por el contrario tiene mucha oferta de ese activo y el precio va a empezar a caer por toda la oferta que hay entonces esto es lo que forman las zonas de los techos y las zonas de los pisos los puntos donde la gente cambia de sentimiento de querer comprar a querer vender y tú puedes ganar dinero identificando esto y teniendo estrategias que te ayuden a identificar cuál va a ser el próximo movimiento de un activo y para esto hay muchas estrategias distintas como por ejemplo price action que el price action es únicamente soportes resistencias zonas de imbalance dónde están las zonas de liquidez la zona de volumen importante etcétera tenemos por ejemplo indicadores que son como los que ven acá abajo que no vamos a entrar en tanto tema de indicadores hoy porque es un poco complejo instalar estos indicadores pero hay muchas formas de analizar los gráficos o más bien de estrategias para tú saber si debes hacer una posición en long una posición en corto para poder tú ganar dinero ese tema vamos a tocarlo un poco más en el en vivo de la próxima semana así que no se me desesperen y y ahora pasamos al tema de en qué plataforma puedes tú hacer trading y en qué activos te conviene hacer trading para hacer trading en corto plazo y ser un day trader alguien que se dedica a estar haciendo trading constantemente la verdad es que cripto a pesar de que que me encanten yo no creo que cripto sea el mejor activo para hacer day trading específicamente day trading para hacer inversiones a mediano plazo y para multiplicar tu capital exponencialmente yo sí creo que cripto es el mejor activo que existe en el planeta para hacer trading todos los días y diario sacar un pequeño porcentaje que se va acumulando y se va haciendo más grande que eso es el trading cripto no es muy bueno porque es muy volátil suele ser muy manipulado por las ballenas por los jugadores institucionales y no y no es tan fácil leer bitcoin con estrategias de indicadores y de gráficos y demás por el tema de que es muy volátil y que muchos factores están involucrados en sus movimientos a comparación de por ejemplo otros activos con menos volatilidad como lo es el caso de forex en mi opinión los dos mejores activos para hacer trading intradía estar haciendo trading todo el tiempo según lo que he visto de gente que se dedica profesionalmente a hacer traders y que yo los conozco los he visto he visto que ganan mucho dinero y que solo hacen eso la mayoría de ellos tradean o o o forex es decir divisas el par euro dólar euro euro libra 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 dólar etcétera o tradean el oro literalmente tradear el oro también es algo que se hace muchísimo la gente que es trader profesional la mayoría tradean el oro o tradean acciones de forex muy pocos muy muy pocos yo creo que yo creo que tradean cripto de manera profesional la verdad no creo que haya muchos traders que se dediquen full time a tradear únicamente cripto porque es donde donde es más volátil el mercado no tiene mucho sentido si por ejemplo forex es mucho más fácil de predecir los movimientos y a pesar de que tú digas bueno pero pero en forex no hay tantas ganancias esto es falso porque tú puedes apalancar tu posición entonces tú puedes tener una posición apalancada a 100x y si el precio se mueve punto uno por ciento tú puedes ganar cien veces el punto uno por ciento que sería un uno por ciento sería un ser un 10% y a pesar de que a pesar de que de que sean pequeños los movimientos como tú te puedes apalancar terminan siendo movimientos que pueden ser muy grandes con el apalancamiento que tú le pongas a tus a tus trades ok entonces en mi opinión lo mejor para hacer trading ya profesional y dedicarte a hacer trading es tratar de enfocarte en el trading de forex o el trading de divisas ok cripto es para invertir de con una estrategia distinta no es para hacer de hacer de trading que estás todo el día viendo gráficos en mi opinión no digo que en forex ganes más dinero que en cripto ni digo que que cripto sea mejor para hacer dinero que forex yo creo que cripto probablemente si es mucho mejor que forex para hacer dinero pero no es mejor para hacer dinero haciendo trading de corto plazo trading de muy corto plazo de trading forex es mucho mejor que cripto cripto para mediano plazo yo creo que es mucho mejor que forex pero en el tema de hoy que es únicamente trading de corto plazo trading apalancado etcétera leyendo gráficos sin duda forex es mejor opción así que para poder hacer trading de forex ya que sabemos utilizar un poco trading view y como funciona ahora necesitamos una plataforma para hacer el trading ok para hacer para tener una plataforma de trading yo les recomiendo en este caso que es la que vamos a utilizar para hoy hacer el live trading vamos a utilizar octa fx en la descripción hay una liga para que se registren en octa fx y vayan creando una cuenta porque la vamos a usar ahorita para que juntos hagamos un par de trades de live trading y utilicen este código que les voy a pasar que es el código utilicen el código dan 100 con el cual les van a duplicar su depósito es un código promocional para que les den el doble depósito si tú depositas mil ellos te van a dar dos mil ok para que puedas tradear pero bueno que es esto de octa fx octa fx es básicamente una plataforma para hacer trading específicamente de forex también se puede hacer de cripto y otras cosas pero su enfoque principal y en los que son nivel top es para trading de forex ellos cobran cero por ciento de comisiones en swaps no hay comisiones ocultas y los depósitos y retiros literalmente tú puedes tú puedes hacer los depósitos en prácticamente cualquier cualquier tipo de de depósito puedes hacer una transferencia bancaria puedes usar tarjeta puedes usar paypal incluso puedes usar bitcoin o hasta dogecoin puedes usar también octa fx es el mejor trade el mejor broker de asia o sea solamente para que se den una idea de que es una plataforma buena está en más de 180 países y han abierto más de 40 millones de cuentas tienen ya 11 años en el mercado y más de 5000 reviews en trust pilot entonces creo que es una buena plataforma y la he usado para hacer trades y funciona muy bien y te permite apalancarte hasta 500x en forex que en cripto eso sería una locura pero en forex como se mueve muy poquito lo que tienes que hacer es apalancarte mucho para poder hacer buenas ganancias en tus trades ok entonces el link se los dejo acá abajo acá tenemos la página que les va a salir a ustedes que es como esta página su versión latina y recordemos que al menos en el caso de México y en el resto de Latinoamérica al menos en México el 52% de todos los mexicanos no inviertan su dinero y guardan su dinero literalmente bajo el colchón en su casa y si tú eres uno de ellos pues constantemente tienes el riesgo de perder tu dinero debido a la inflación y la inflación ahorita tiene un porcentaje anual cerca del 8.5% entonces tus ahorros lentamente pues están desapareciendo bueno para crearnos una cuenta es muy simple simplemente le damos clic aquí en abrir cuenta le damos clic en registrarse y nos va a pedir que pongamos nuestros datos y que podamos registrarnos seguramente también les puede salir más o menos algo así te piden que que pongas tus datos y después de poner tus datos ya puedes crearte una cuenta es súper simple le das nombre apellido le das correo correo electrónico contraseña y ya con eso vas a poder registrarte en la plataforma de OctaFX ok entonces hagan eso porfa para que para que se registren mientras yo voy a voy a iniciar sesión para que podamos usar la plataforma para hacer un par de trades en vivo y listo 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 como pueden ver y ya que tú entras a tu cuenta pues el depósito puedes hacer como les digo en lo que sea puedes hacer depósito en Bitcoin Dogecoin Noxon transferencia tarjeta lo que tú quieras y lo que haremos será irnos a donde dice trading vamos a irnos a la que dice el MetaTrader 5 de escritorio para poder tener no aquí me equivoqué ahí no era vamos a darle en activar cuenta y ya que activamos la cuenta vamos a darle en operar en la web en esta versión de MetaTrader 5 que es online aquí ya estamos en la en su en su en su plataforma y vamos a darle clic en demo va aquí pueden ver que esta demo es una cuenta demo y vamos a ponerle queremos 10 mil dólares va acá tenemos 10 mil dólares de cuenta demo con un apalancamiento vamos a ponerle que queremos apalancamiento de 500x vamos a ponerle y vamos a darle acepto los términos nombre vamos a ponerle dan ponen ustedes sus datos y listo acá pueden ver que tenemos 10 mil dólares de capital para hacer trading trading demo porque es muy importante primero hacer trading en demo porque si tú haces trading con dinero real al principio probablemente vas a perder mucho dinero y y esto va a pasar porque tú no tienes el conocimiento adecuado entonces es mejor practicar primero tu estrategia en una cuenta demo y luego ya después puedes empezar a puedes empezar a hacer trading con dinero real para empezar a generar ingresos con con dinero real pero primero tienes que educarte aprender probar la cuenta demo experimentar y cuando tengas experiencia que la vas a ir agarrando con el tiempo puedes empezar a hacer trading con dinero real entonces vamos a ver una pequeña estrategia vamos a tratar de hacer trades en el par de euro dólar vamos a irnos a la gráfica de cinco minutos y vamos a irnos obviamente a trading view vamos a buscar el par euro dólar euro dólar y vamos a irnos a ver y vamos a tratar de analizar la gráfica para hacer un par de trades en cuenta demo así que todos porfa abran su cuenta lo más rápido que puedan y vamos a tratar de analizar el gráfico para ver si podemos hacer un trade en el gráfico del euro contra el dólar vamos a ver cómo se ve el gráfico de 15 minutos el de 5 si tú quieres saber si estás en una tendencia alcista o bajista generalmente puedes basarte en las medias móviles el último recurso en mi opinión es la media móvil de 200 periodos porque te ayuda a ver si en esa temporalidad mientras estés por encima de esa temporalidad es probable de que estés en una tendencia alcista cuando el precio rompe la media móvil de 200 periodos es casi una garantía de que estás cambiando la direccionalidad o la tendencia en ese time frame que en este caso es una hora podemos ver que en una hora tenemos un un precio que ya rompió la media móvil de 200 periodos y está retestado cambiando por debajo esta zona de acá entonces vamos a ver ahora en temporalidades un poco más pequeñas cómo se ve el precio tenemos una compresión de medias móviles y vamos a usar este indicador que tengo acá que se llama BPVR para instalarlo van a ponerle BP volume volume profile visible range que es creo que creo que en trading yo ahorita está como BRBP se van a poner BRBP visible range volume profile y les va a salir este que tenemos acá del lado derecho este me gusta mucho porque tú lo que haces es que con este indicador tú identificas las zonas donde la gente ha tenido más volumen de transacciones es decir más cambio de manos mucha gente estaba vendiendo mucha gente estaba comprando pero son las zonas donde generalmente se generan soportes y resistencias ok en 15 minutos en este caso cuando nos encontramos por encima de la zona de volumen importante que la identificas como con estas olas si tú estás por encima de esa zona probablemente el precio va a ir a buscar la siguiente zona se las voy a marcar así para que puedan como entender un poco más más gráfico a lo que me refiero toda esta zona esta altura es la zona de volumen importante ahorita está tratando de ponerse por encima de esta zona y si logra ponerse por encima la siguiente zona de volumen importante que tenemos es esta zona de acá arriba ok acá tenemos la siguiente zona de volumen importante y otra estrategia que vamos a utilizar son las zonas de de imbalances cuando hay una vela una única vela que cae muy fuerte o que sube muy fuerte podemos ver como que deja un espacio como hueco acá todo esto es un hueco si fijan acá entre una y otra zona de volumen importante hay un hueco enorme o sea parece que no hay nada como de las de las olas azules y eso podemos ver que llega hasta donde empezó esa vela porque como no le da tiempo a la gente de tradear en ese en ese en ese en ese precio pues es como si es como si hubiera un vacío y ese vacío como que se chupa al precio y lo jala a la siguiente zona de de volumen importante entonces la zona de volumen importante acá arriba se vuelve como un imán que jala al precio para arriba porque hay un imbalance es decir no hubo no hubo liquidez en ese en ese en ese movimiento en ese precio y deja un hueco que generalmente el precio va y lo rellena por así decirlo es como los gaps que deja la bolsa cuando cuando abre y cierra más abajo o más arriba que el día anterior entonces en este caso gráfico de 15 minutos vamos a entrar en un movimiento alcista en un long con el euro dólar va vamos a entrar con el euro dólar vamos a entrar con un vamos a entrar con 10 contratos vamos a meter más vamos a meter todo lo que nos alcance de ya no me estoy dejando me dejó únicamente meter 30 contratos de euro dólar pero ahorita con eso es suficiente y vamos a ver vamos a ponerle un gráfico más pequeño para que se vea un poco más más divertido y recuerden que para 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 hacer una cuenta el link está acá abajo y si usan el código DAN10 les van a duplicar su depósito en algún momento cuando ustedes decidan fondear su cuenta ok de momento vamos a probar con la cuenta demo para para hacer un poco de live trading no sé qué tanto se va a mover el precio en este pequeño periodo de tiempo que vamos a estar conectados así que esperemos se ponga por lo menos un poco divertido y la idea la idea de hoy es mostrarles como la la parte básica de qué es el trading hacer un par de trades ahí de prueba para que vean que es algo real que se pueda hacer y y que puedan empezar a experimentar si si es lo que les les atrae va eh qué más qué más vamos a leer un par de un par de preguntas y respuestas bueno ahí podemos ver que llevo perdido 70 dólares vamos a esperar a ver que que pasen en los próximos minutos y podemos ver si generamos alguna ganancia en la cuenta demo ok preguntas vamos a responder algunas qué diferencia tiene esta plataforma con MetaTrader y más bien en MetaTrader tú lo que haces es que conectas tu MetaTrader con otras plataformas que te permiten hacer la inversión la inversión como tal entonces esto esto tengo entendido que se conecta con MetaTrader simplemente usa su plataforma para fondear ahí tu capital y te abren ya eventualmente con MetaTrader para que ahí tú metas las operaciones por lo que tengo entendido claro que puedo poner el código de Dan déjenme te lo pongo de nuevo vamos a poner de nuevo el código de Dan este es el código es Dan100 y la liga está acá abajo en la descripción para que puedan crearse una cuenta ok y vamos a ver cómo vamos menos 30 dólares ya estamos perdiendo menos y y vamos a ver cómo se comporta ahorita si tienen preguntas comentenlas y podemos podemos revisarlas tenemos cuatro órdenes abiertas uy andamos en 110 permitan tantito y vamos a ver como va acá en la página de TradingView el tema del trading es que tienes que ser muy paciente porque como pueden ver no es algo que de la nada ya el precio subió muchísimo y ya ganaste un buen dinero es muy lento a veces incluso ahorita que estamos en gráfica de un minuto, pero vamos a esperar un par de minutos y me gustaría que mientras pongan algunas preguntas algunas dudas que tengan con respecto a temas de trading, sobre todo temas de trading ¿cuánto es lo mínimo que se puede depositar? me parece que puedes depositar cualquier cantidad, o sea desde 10 dólares, supongo que no tiene un mínimo muy alto no hay tema ahí soy nivel 0 pero quiero aprender en lo que el precio se mueve o hace algo voy a mostrarles también que los que son nuevos y quieren aprender desde 0 tanto en canales de YouTube pueden empezar a aprender temas de trading mi socio Gallo Trader tiene un muy buen canal vayan a checarlo, Gallo Trader él es un muy buen analista técnico y es un trader profesional y también en la plataforma de OctaFX vamos a irnos a la plataforma acá tienen igual ellos en el link que les puse acá abajo tienen ellos varias lecciones para principiantes acerca de trading tienen uno de cómo funciona Forex los 10 principales errores para principiantes un taller en línea para principiantes y tienen muchos cursos gratis en su página para los que quieran aprender a hacer trading son cursos que dieron traders profesionales y con esos puedes tú empezar a a ir adquiriendo un poco de conocimiento para empezar tú a operar tu cuenta vamos a buscar página porque en la otra página tienen más cosas vamos a ver cómo va el euro dólar pues no se ha movido no se ha movido no se ha movido mucho ahí ya se empezó a recuperar un poco y bueno como pueden ver acá está la plataforma de OctaFX como les decía acá tienen en formación un montón de cosas de seminarios de talleres online gratuitos etcétera donde puedes empezar a a aprender como las bases conceptos básicos tutoriales de la plataforma etcétera glosario porque hay palabras que luego no entendemos y tienen un montón de cosas tienen igual programas de referidos donde si tú invitas a otros traders pues te dan una comisión etcétera tienen su plataforma de trading tienen trading de Forex y tienen también trading de acciones de divisas de materias primas o commodities de índices también y también tienen un poco de cripto entonces está interesante pero su principal enfoque es en Forex vamos a ver cómo vamos con el trade demo ya estamos solamente en pérdidas de 30 dólares ahorita invertimos el equivalente a como 8 mil 8 mil 800 más o menos podemos comprar todavía un par de contratos más 5 contratos más vamos a ver cuántos más nos va a comprar ya no me dejó pero generalmente como funciona esto de los contratos es que en Forex los lotes o los contratos generalmente de manera estándar tienen un valor de 100 de 100 dólares en la divisa en la divisa en la divisa base vamos a ver cómo va el precio ya volvió a caer un poco vamos a ver si si a tiempo de un par de minutos que lleguemos en gráfico de un minuto a la siguiente zona de volumen importante que serían los los 1.08 o sea si podemos llegar a esa zona que es donde tenemos como una pequeña zona de resistencia y tal vez el precio puede ir a buscarla no es muy recomendable que que hagan trading en gráficos tan pequeños porque el precio generalmente respeta más los soportes y resistencias y los indicadores en temporalidades más grandes a partir de 4 horas 1 hora ya empiezan a ser un poco más un poco más efectivos cualquier tipo de análisis en gráficos muy cortos como un minuto no son tan efectivos pero la razón de que lo hagamos así es para no estar aquí todo el día metidos porque si lo hacemos en gráfico de una hora pues va a pasar horas para que para que veamos como un resultado ¿no? entonces trataremos de esperar a ver qué pasa a ver si el precio de casualidad logra recuperarse un poco y voy a traerles un trader profesional el próximo el próximo viernes yo creo o entre semana todavía no sé la fecha para hacer que él nos enseñe estrategias de corto plazo para hacer trading en forex y que podamos igual practicarlas ya una estrategia más formal una estrategia que puedan replicar ustedes para hacer trading en forex ¿ok? entonces vamos a ver si el precio hace algo vas a tener un margin call ojalá que no vamos a ver vamos a ver ¿cómo se pone el código? me parece que el código lo pones cuando haces tu primer depósito Carlos Villaseñor gracias por la recomendación de seguir a Gallo Trader vi todos sus lives vi todos sus lives y latinó todas sus predicciones gracias Dan déjenme déjenme le tomo foto para para mandársela al buen gallo de que ya mandan diciendo que que están buenos sus lives claro que es bueno pues por algo por algo somos socios ¿no? es un trader profesional de los mejores que he visto así que vayan a checar su canal porque porque está muy bueno y y es un muy buen es un muy buen docente por así decirlo es muy es muy bueno enseñando y ya va ya creo que ya va por el segundo año enseñando trading entonces en temas de enseñar y formar a futuros traders pues también ya tiene conocimientos de de cómo explicarles cómo hacerles que entiendan cosas porque ah miren ya llegó al target ya llegó al target que teníamos ya llegó a la zona de acá arriba y ya vamos en ganancias 55 dólares y pues bueno entre ahí cuando llegó a esa parte tendríamos que que probablemente ya haber tomado ganancias porque era como en corto plazo hasta donde queríamos que llegara y en gráfico de una hora lo que queríamos que hiciera el precio es buscar el siguiente order block por así decirlo en la siguiente zona donde donde la gente tuvo mucho comercio que es la zona de acá arriba pero por el tiempo dudo que que podamos esperarnos aquí en el canal hasta hasta ver si llega o no llega a la zona entonces vamos a esperar vamos a a quedarnos con con el gráfico pequeño para ver qué hacen pero creo que creo que es posible que el precio llegue hasta esa zona pero va a tardar va a tardar probablemente un par de un par de horas incluso un par de de días podría llegar a a tomarle gráficos más cortos pues acá continuamos con el precio subiendo un poco vamos a ver si logramos llegar a la a la última zona que sería la zona de los 1.089 acá arriba justo justo acá vamos a ponerle un poquito más arriba esto preguntas preguntas échenle en resumen cuáles fueron los elementos con los que decidiste ir en long los elementos con los que decidí ir en long fue porque en gráfico mi estrategia fue en gráfico de una hora en gráfico de una hora básicamente tenemos un imbalance que son estas velas muy largas donde hay dejan como un hueco donde el precio no tuvo un recorrido como debería fue un simple mechazo y generalmente estos mechazos el precio suele rellenarlos por así decirlos por ejemplo acá arriba tuvimos otra zona que se le llama zona de imbalance que fueron igual puros mechazos verdes y como puedes ver ahorita el precio fue a rellenar todo el imbalance ya lo rellenó todo este hueco que tuvimos en toda esta zona de acá que fue como un hueco donde el precio no pudo tener sus ciclos que fue simplemente un mechazo generan zonas de imbalance donde brinca de una zona de liquidez a otra zona de liquidez o de un order block a otro muy rápido y el precio suele regresar a esas zonas entonces aquí dejó un order block y ahorita ya rellenó ese order block entonces como ya lo rellenó podemos continuar el camino de esta tendencia alcista que traíamos en gráfico de una hora y el siguiente elemento por el cual lo decidí es porque justamente acá tenemos como te digo esta mecha roja que dejó todo ese imbalance que es todo este imbalance que teníamos y que el precio ahorita está tratando de rellenarlo y esto también hace confluencia confluencia es que se suma a por ejemplo la zona de volumen importante que la zona de volumen importante suele ser como un imán generalmente tanto un soporte o una resistencia y el precio cuando brinca una zona de volumen importante casi siempre se dirige a la siguiente ahorita si te fijas acá tenemos como una zona de volumen importante te la voy a mostrar mejor en gráfico de 30 minutos porque se va a ver un poco más que es justo justo esta zona que te marqué que te marqué acá atrás es como donde está donde puedes ver como esta ola que es como el volumen donde se concentró el volumen y la siguiente zona está hasta la parte de acá arriba que es toda esta zona de volumen importante entonces por esos elementos decidí ir en long en gráfico de una hora y simplemente lo estoy viendo en gráfico de un minuto porque en gráfico de una hora pues no se va a ver nada se va a ver que el precio se mueve extremadamente poco que más que más dudas tenemos dan se pueden hacer ganancias de aquí al halving solo con la app de bitso la verdad es que no te recomiendo que uses únicamente bitso para el halving de bitcoin sería un desperdicio de tu tiempo y de la gran oportunidad que hay te recomiendo que uses otras plataformas porque solamente usar bitso por ejemplo no creo que sea lo más recomendable va qué más vamos a ver vamos a ver quiero tratar de que el precio suba a la zona de acá arriba y ahí cerramos las posiciones que tenemos a ver si a ver si no tarda mucho vamos a darle 5 minutos más y cerramos la posición como sea que bueno la vamos a dejar abierta la vamos a dejar abierta y la vamos a checar en el próximo en vivo con el con el target lo vamos a mantener con el target de la zona de acá arriba de los 1.0 91 y a ver y a ver que y a ver que eso se ve va la vamos a dejar abierta de momento les digo ya llegó a la siguiente zona de 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 volumen importante ya la tocó ahí podemos ver que el precio pues ahí va subiendo poco a poco ahorita si hubiera sido dinero real ya tendríamos 200 dólares de ganancia y como pueden ver claro que si tú conoces las estrategias correctas si tienes las herramientas correctas puedes generar mucho dinero con 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 training sobre todo training de forex en corto plazo si sabes lo que haces pero para esto tienes que educarte mucho aprender mucho y adquirir muchos conocimientos recuerden que la plataforma que les que estamos usando acá la de octa effects esa plataforma el link está acá abajo para que se abran una cuenta y usando el código dancien cuando ustedes hagan un depósito les van a duplicar su 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 depósito su depósito que hagan si tú depositas mil ellos te van a dar otros mil para que tú puedas empezar a hacer trading vale así que pues gracias por conectarse vamos a dejar este trade hasta hasta el otro en vivo a ver qué sucede esta no es vamos a mover la la flecha a la zona de ahí arriba y y si llega a esa zona voy a cerrar mi posición y simplemente le voy a tomar screenshot antes de cerrarla pero de momento vamos a concluir aquí el en vivo gracias por conectarse recuerden checar la plataforma de octa effects regístrense creen una cuenta usen el código dancien y nos vemos el próximo lunes para nuestros en vivos típicos de análisis del mercado cripto y también la próxima semana les voy a planear el en vivo con un trader profesional para que les explique a ustedes cuáles son sus estrategias sus sus métodos que lo utiliza para tanto aprender como experimentar y sobre todo cómo llegó él a ser un trader rentable que puede generar dinero en cualquier momento en cualquier día haciendo day trading van y gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana hasta luego y nos vemos Gracias.